Desde el INTA se está acompañando de una manera realmente muy interesante todo este tiempo de estar en casa a los diferentes sectores. Se continúan con los proyectos de entrega de las semillas para que la gente pueda tener la huerta en su casa. Se los capacita para poder hacer una huerta aquellos que disponen de un espacio para esto y si no también a través de la utilización de macetas, de distintos elementos. Ya en un poco a más escala se está dando también capacitación a través en este caso de nuestra zona del INTA Oliveros con una modalidad realmente que es muy interesante porque tienen un canal de YouTube, es el canal de INTA Oliveros, en donde precisamente llevan a cabo diferentes capacitaciones, charlas virtuales, incluso también en muchas de ellas se llevan adelante por otras plataformas para permitir el ida y vuelta y la participación de los diferentes sectores. Mañana, 8 de julio, a las 10 de la mañana, se va a dar una charla sobre inclusión de cortinas forestales en áreas agrícolas. Estará a cargo de Francisco Cardoso del INTA Oliveros. Más información la pueden pedir por mail a gonzalez.eladia.inta.gov.ar y deben inscribirse en www.inta.gov.ar barra Oliveros. La charla, como les decía, se va a realizar a través del canal de YouTube INTA Oliveros y otra manera también de poder estar en contacto y actualizado sobre las capacitaciones es a través del Facebook del INTA Oliveros. También desde este organismo nacional se están utilizando todas las redes sociales, toda la tecnología para poder seguir en movimiento y seguir acompañando al sector agropecuario. Son muchas las charlas que se van a realizar durante este mes. Hay un cronograma que ya se ha dado a conocer sobre las diferentes capacitaciones y charlas desde INTA que se van a hacer en nuestra región. Ténganlo esto en cuenta, es una muy buena manera de capacitarse. Quizás esta también sea una manera en la cual más personas pueden participar de la misma. Teniendo en cuenta que las charlas que nosotros conocíamos habitualmente, INTA las realizaba en la sede Oliveros o en la sede Roldán. Y por cuestiones de tiempo y de traslado, quizás había muchos que no podían formar parte de la misma. Ahora, desde su casa, cada uno lo puede hacer a través de esta nueva modalidad, este ciclo de charlas virtuales que hace el INTA Oliveros y sus agencias. Mañana, inclusión de cortinas forestales en áreas agrícolas. Seguimos con más.